Buenas tardes a todos y a todas, con la buena noticia que soy el último, o sea que ya casi nos vamos. ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar aquí. Antes que nada, déjenme aprovechar este espacio para enviarles, enviarle nuestras condolencias al Canciller, al Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, por la pérdida de don Marcelo Ebrard Maure, su señor padre. Desde aquí nuestras condolencias y solidaridad a su familia. Muchas gracias a mis compañeros diputados y diputadas que me hicieron el favor de invitarme para estar el día de hoy aquí. Y ya vieron ustedes todo lo que se ha informado, todo lo que se ha hecho. Felicidades Alejandro Mojica, Alejandra Pani, Juanita Guerra, José Guadalupe Ambrosio Gachús y también hay otros dos diputados de Morelos, Brenda Espinosa y Samuel Calderón, que hemos trabajado todos juntos en la Cámara de Diputados. Me da mucho gusto encontrarme aquí con el senador Radamés Salazar. Hacemos equipo con los senadores en la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. También saludo con mucho respeto al presidente municipal de aquí, de Cuernavaca, Antonio Villalobos, demás presidentes municipales que están por aquí, autoridades ejidales, municipales, síndicos, regidores. Bienvenidos todos. Están aquí también Chucho Paul, Susana Cano, Lupita Román, diputados federales, ya los presentaron aquí. Quiero agradecerle al rector de la universidad que nos haya facilitado este hermoso espacio para tener este encuentro y un saludo muy especial a Rabindraná Salazar. Rabindraná y yo fuimos compañeros senadores, pero más que eso, porque éramos compañeros de banca, nos sentábamos juntos y mire, la verdad es que para mí fue muy fácil ser senador, porque nada más me volteaba con Rabind y le copiaba la tarea siempre, así que muchas gracias Rabindraná y me fue muy bien. Y tiene un proyecto estratégico para la cuarta transformación, muy pronto va a ser el banquero más grande de México, pero de los buenos, banquero del pueblo, al servicio del pueblo, del banco, del bienestar que va a ser el banco de todos los mexicanos. Felicidades Rabindraná, miren, yo digo que aquí todo cuenta, todos son señales, entonces el gobernador nos mandó como representante a la secretaria de administración, o sea, la que tiene el billete, Mirna Zavalia, gracias licenciada por acompañarnos. Y al representante de las Fuerzas Armadas, el coronel diplomado del Estado Mayor, Oscar Reyes Ávila, muchas gracias por la labor que están haciendo en favor de nuestro país con tanto patriotismo. Bueno, miren, este evento hace mucho que no se presentaba, porque vienen los diputados a rendir cuentas y qué bueno, además, que hoy está aquí la presidenta de nuestro partido, porque ya vio que estamos cumpliendo a lo que nos comprometimos, cumpliendo siempre los principios y valores de Morena, entre ellos dar la cara, rendir cuentas, estar cerca de la gente. Y podemos decirles hoy que no hemos fallado, por eso los miramos a los ojos, con la frente en alto, porque no hemos traicionado y no hemos fallado. Tenemos una gran convicción con la Cuarta Transformación y con nuestro presidente de la República. Aquí estamos, J. Cole, tenemos buenas cuentas que rendirle al partido y la bancada, los representantes de Morelos, han sido fundamental en los trabajos que se han hecho en la Cámara de Diputados. Miren, la Cuarta Transformación, nos dice el presidente. En las otras tres transformaciones, la independencia, la reforma y la revolución, como parte de esas luchas, nuestro país tuvo una nueva constitución en las otras tres transformaciones. En la Cuarta Transformación no estamos haciendo una nueva constitución, pero estamos haciendo el trabajo que es equivalente a un Congreso constituyente. Por eso en este año de trabajo, apenas en un año, hemos podido sacar adelante buena parte de las reformas a las que nos comprometimos en la campaña. La plataforma con la que el presidente de la República se comprometió con el pueblo de México y tuvo el voto mayoritario. ¿De qué se trata la Cuarta Transformación? A ver, de cumplir también lo que se prometió. ¿Cuál era la principal promesa de campaña del hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador? ¿Quién se acuerda? ¿Acabar con qué? Con la corrupción. ¿Qué hemos hecho en un año para acabar con la corrupción? Reformamos la constitución para que por primera vez la corrupción fuera un delito grave, porque no lo era. Y ahora todos los que estén acusados por corrupción van a tener que seguir su proceso desde la cárcel. Pero el presidente de la República dijo, eso no es suficiente. ¿Qué ha reclamado el pueblo durante tantos años? Que devuelvan lo que se robaron, ¿no? Pues ahora ya es posible, porque aprobamos también una ley de extinción de dominio, como ya se informó aquí, que se le va a quitar los bienes adquiridos por corrupción. Ya saben, las casas, los yates, los aviones, todo eso se les va a quitar, se le va a pasar al instituto para devolverle al pueblo lo robado, que los va a vender, los va a rematar y esos recursos se van a destinar a donde más se necesita, a los municipios más pobres del país o a causas sociales. Ahí vamos a seguir acompañando al presidente hasta que acabemos con la corrupción. Este martes vamos a dar otro paso muy importante para esto. Vamos a aprobar reformas para acabar con la facturación falsa, con las empresas fantasmas, todos estos grandes negocios que se hacen para defraudar al pueblo de México. Ya no se va a permitir, porque eso también es corrupción y es corrupción a gran escala. Y aquí decirles a los empresarios que no es contra ellos, no es una persecución en contra de ellos, ni tampoco creer eso de que, ah, pues si uno comete un error en su contabilidad, ahí van a estar metiendo a todo el mundo en la cárcel. No es cierto, es para aquellos que maquinan para defraudar al fisco. Vamos, se va a terminar con esas prácticas. Este martes vamos a votar eso. Siguiendo, ¿qué es la cuarta transformación? ¿El compromiso de acabar con la corrupción? Ahí estamos. ¿Qué es lo que más nos preocupa, lo que nos cambia la vida, eso que lo sentimos aquí todo tiempo como miedo? La inseguridad. ¿Cómo dejaron al país, cómo dejaron los presidentes anteriores, con su indolencia criminal, que creciera una ola de violencia? ¿Qué hizo el presidente? No se anduvo con rodeos. Se volteó con sus diputados y diputadas y dijo, ayúdenme a reformar la Constitución, porque necesitamos una policía de alcance nacional, con facultades, recursos y organización necesaria para enfrentar el fenómeno delictivo. Y se aprobó la Guardia Nacional. Y ya tiene 58 mil elementos y va a llegar a 120 mil el año que entra. Y el presidente... Ustedes lo saben. ¿A qué hora se levanta el presidente? Como a las 5 o 6 de la mañana. A las 6 ya está revisando el parte de seguridad del país y tomando decisiones. Ustedes saben la tenacidad de nuestro presidente. Y no va a parar hasta que todas las familias mexicanas recuperen la paz y la tranquilidad. Eso es la transformación. ¿Qué es lo que queremos, lo que más queremos y lo que más nos importa para nuestros hijos? A ver... La educación. Claro que la educación. ¿Qué hemos hecho por la educación? Pues cancelar la mal llamada reforma educativa, que no era más que una persecución en contra de los maestros. Decían que no se iba a poder, que le íbamos a dar la vuelta. No. También se cumplió ese compromiso. Por eso somos diferentes, porque se está cumpliendo lo que prometimos. Porque tenemos, no se nos olvida el origen democrático que tiene esta legislatura. Por eso venimos aquí, a Morelos y a todos los estados del país a rendir informes. Porque estamos, estamos muy orgullosos de ser las legisladoras y los legisladores de la Cuarta Transformación. Es muy importante también la mayoría que tenemos. Si no se tuviera esta mayoría, no sé en dónde estaríamos en la transformación. Sería una situación muy compleja, muy difícil. Pero también, si esta mayoría no tuviera la convicción, la visión histórica del momento que está viviendo nuestro país, si nos hubiéramos ido por el canto de las sirenas, no hubiera sido posible el avance que tenemos en la transformación. Yo digo que nuestra fracción tiene, está unida con cemento 4T. Y ese cemento es la guía del presidente de la República. A nosotros nos ha ido muy bien, escuchando su voz, escuchando sus recomendaciones siempre. Porque ningún político en este país tiene la visión que él tiene. Sabe perfectamente a dónde quiere llevar a México y cuál es el camino que tenemos que recorrer. Por eso hay absoluta lealtad en la fracción. Somos la fracción del presidente de la República. Hubo pruebas muy importantes. El presupuesto del año pasado, donde todos los diputados decían, no, es que yo quiero aprobar este proyecto para llevárselo a mi municipio, llevarlo a mi distrito y que la gente vea los resultados y que estoy bajando recursos. Esa fórmula que se usó durante muchos años, muy injusta y que generó mucha corrupción. ¿Qué nos dijo el presidente? A ver, se trata de cambiar el modelo económico del país. Se trata de llevar programas sociales a todos los mexicanos. O seguimos dispersando los recursos o los concentramos para cambiar la política económica. Y ahí todos los diputados de la coalición dijeron, vamos a escuchar al presidente. Si no lo hubiéramos escuchado, no estaríamos hablando aquí de ocho millones, ocho millones de adultos mayores con pensión o de diez millones de jóvenes y niños con becas. No nos fuimos por el canto de las sirenas, ni pensamos que nuestro proyecto era más importante. Ningún proyecto particular puede ser más importante que el proyecto de la Cuarta Transformación. Por eso, nuestro partido siempre debe escuchar al presidente de la República. Por eso, aquellos quienes piensan que saben más que el presidente o que en algunas cosas hay que hacerle caso y en otras no, está cometiendo una traición histórica. Y me estoy refiriendo al momento que vive nuestro movimiento, que hay voces que se han pronunciado por dejar de escuchar al presidente. Y ha habido voces leales como la de la presidenta de nuestro partido, que ha dicho sigamos escuchando al presidente. Y si en este momento crítico para el partido el presidente hace una recomendación, hay que seguirla, porque nadie conoce mejor al movimiento que el presidente. Entonces, no nos podemos equivocar ni nos podemos ir con argumentos leguleyos. En Morena debemos tener la capacidad política para construir un acuerdo que nos permita una renovación de la dirigencia de manera transparente, democrática, honrando la convicción del presidente de la república. Estamos a tiempo, así es, estar con Obrador. ¡Es un honor estar con Obrador! ¡Es un honor estar con Obrador! Y debemos ir más allá, debemos poner siempre el ejemplo. A mí me preocupa mucho que la presidenta de nuestro partido nos diga no tuve yo a la mano el padrón para poder certificar que es un padrón confiable. Y hay quienes dicen que sí, que es muy confiable. Yo no sé qué elementos tienen para evaluarlo. Yo lo único que les puedo decir es que he recibido miles de quejas de militantes de todo el país que quieren participar y no pueden. Hay que apoyar a la presidenta de nuestro partido en esa lucha que está dando por transparentar nuestro padrón. Les voy a decir por qué. Porque el presidente de la república está preparando ya publicar el censo del bienestar. ¿Para qué? Para que nunca más se repitan esas historias de manipulación política de los programas sociales. Vinimos la transformación, la cuarta transformación. Y ahora los programas sociales llegan directo a la gente y van a llegar directamente a la tarjeta del Banco del Bienestar porque son derechos sociales. Se acabó la época de la manipulación política. Por eso ayer le pedíamos y le vamos a pedir a nuestro presidente porque sabemos que lo va a hacer desde la Cámara a que haga público el censo del bienestar para demostrar que somos diferentes y que se acabaron esas épocas de manipulación de los recursos públicos con fines políticos o electorales. ¿Cuál es el compromiso del presidente? Hacer de nuestro país una auténtica democracia. Por eso esos principios y valores tenemos que llevarlos también a la vida interna de nuestro partido. Bueno, pues ya terminamos. Quiero decirles que ahí vamos a seguir trabajando. no vamos a fallar. Sabemos el compromiso que tenemos, nos comprometimos con ustedes a hacer historia y en ese camino vamos. ¿Quién votó por Morena el año pasado de aquí? A ver, quiero ver. ¿Tú no? Miguel Lucia, ¿tú no votaste? Sí votó también. Pues quiero felicitarlos a todas y a todos ustedes porque no se equivocaron, eligieron a grandes representantes de Morelos en la Cámara de Diputados, comprometidos, trabajadores, siempre poniéndose a frente para defender al presidente y al proyecto de la Cuarta Transformación. ¡Que viva Morelos! ¡Que viva Morena! ¡Que viva nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador! ¡Y que viva la Cuarta Transformación! ¡Muchas gracias!